Para el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes del Estado de Guerrero, Levi Williams Manzanares, Acapulco podría cerrar el año hasta con 10 mil cuartos de hospedaje, sumando los de renta de oferta extrahotelera y hoteles. Calculamos que haya un poquito más en cuanto a la disponibilidad de cuartos de oferta extrahotelera y podamos duplicar este número a por lo menos tener el equivalente, sumando, si me lo permiten decir así, 10 mil cuartos entre el sector de la renta vacacional y el sector hotelero. Señaló como positivo el anuncio de gala de pirotecnia y que incluso el turismo tiene interés de visitar el puerto. El anuncio de la gala lo consideramos positivo, consideramos que envía un mensaje contundente de que Acapulco está en un proceso de recuperación, pero yo pondría en primer lugar la solidaridad, que es la primera intención del viaje. La gente está consciente de que la mejor forma de ayudar a un destino en este tipo de situaciones es visitándolo y activando su economía. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. ¡Gracias!